Temporada oficial del 83 partida, la alargada es bastante pareja y el caballo Tintoretto con la velocidad que lo caracteriza viene a la delantera, lo persigue por fuera la campeona Trini Carroll y por dentro Tajo Real avanza Yorkie para el cuarto, para el quinto Comis con Ristre queda querellante en el último lugar Tintoretto está dominando el clásico presidente de la república, temporada oficial del año 1983 la campeona Trini Carroll corre muy bien colocada en el segundo en el tercero anda Tajo Real, cuarto Ristre, quinta Comis, sexto Yorkie, último querellante en 25 exactos los primeros 400 pasan por primera vez frente a las tribunas y el público recibe a los ejemplares con una tremenda ovación Tintoretto dominando el clásico presidente de la república de la temporada oficial del año 1983 la campeona Trini Carroll luce muy bien colocada en el segundo y Tajo Real en el tercero Ristre pegado a la baranda interior anda cuarto, en el quinto corre la yegua Comis en último Yorkie y último querellante cuando van a la recta de enfrente la yegua Trini Carroll va contra el caballo Tintoretto Tajo Real tercia en la lucha en buen avance por la parte exterior de la pista los 1200 en 1'16'3 y ya domina la campeona Trini Carroll el clásico presidente de la república pero Tajo Real se le coloca al costado y le está dando pelea Tintoretto quedó tercero, el caballo Ristre anda cuarto y luego muy lejos corre Incomis Yorkie y el ejemplar querellante Trini Carroll peleando con Tajo Real Tajo Real por fuera, Trini Carroll por dentro, domina el caballo Tajo Real Trini Carroll queda segunda, Ristre pasa al tercero y Tintoretto se quedó en el cuarto en el quinto muy lejos viene avanzando Comis con Yorkie Tajo Real dominando el clásico presidente de la república del año 1983 la milla en 1'41, entran en la recta final y Tajo Real está dominando el clásico aunque Trini Carroll vuelve a la pelea y Ristre viene fuerte también en los finales Tajo Real dominando, vuelve la campeona Trini Carroll por fuera y Ristre viene por dentro en los finales Tajo Real domina, Ristre corre mucho y vuelve Trini Carroll por fuera Ristre por dentro pasando con el ejemplar Trini Carroll Ristre corre mucho y vuelve Trini Carroll por fuera ganó Trini Carroll y Ristre Tercero Tajo Real, cuarto Yorkie, quinta Comis, luego Querellante y último Tintoretto ¡Gracias!